Presión indebida de Petro a corte constitucional. No cayó muy bien en altos círculos judiciales el llamado que hizo el mandatario al tribunal. Presión indebida. No cayó muy bien en altos círculos judiciales el domado que hiciera el presidente Petro a la corte constitucional para que no declare inexequible la ley de reforma pensional, sobre todo ante el a luz de mandas que, tras la sanción de la norma el pasado martes, empiezan a elevarse ante ese acto tribunal. Según trascendió, para no pocos magistrados la solicitud presidencial podría contribuir una presión indebida a la autonomía de la corte que durante su examen de exequibilidad sólo debe atenerse a la revisión objetiva de los elementos sustanciales de forma el trámite parlamentario y de fondo sobre el acatamiento del Estado Social de Derecho. Sin embargo, en las toldas del pacto histórico se replica que no hay ninguna presión indebida presidencial a la corte, porque es apenas natural que un jefe de estado defienda la legalidad y pertinencia de las leyes que considere claves para su gestión. Incluso se trajo a colación que varios mandatarios han intervenido en audiencias públicas ante la propia corte constitucional en el marco de análisis sobre las normas demandadas. No se le puede prohibir o reprochar a Petro y a ningún otro presidente que pida a los autos tribunales no tumbar leyes o actos legislativos, sobre todo si se tienen la certeza de que el trámite en el Congreso fue ajustado a derecho, indicó una alta juventud Petrista. Aplicación asegurada En altas esperas gubernamentales se considera que por más demandas con como reforma pensional que se presenten ante la corte constitucional, la entrada vigencia del nuevo modelo de jubilación en Colombia no tiene reserva. Miren, las demandas van a durar entre 6 y 8 meses, como mínimo, en trámite, lo que contando con el receso judicial entre la tercera semana de diciembre y la segunda de enero podría llevar el tiempo de la espera del fallo a 10 meses, precisó la misma fuente consultada. Agrego que esto implicaría entonces que cuando se produzca el fallo en la corte estaremos a uno o dos meses de la entrada vigencia de la reforma. En ese escenario será muy difícil que la corte, incluso si declarara inconstitucional una parte sustancial de la ley, emitiera un fallo tajante, devolviendo al sistema anterior, ya que esto generaría un caos de marca mayor en el pago de mensajes y en la seguridad jurídica del régimen de pensiones. Lo más probable entonces sería que emitiera un fallo de efectos modulados, dando un tiempo provincial al Congreso y el gobierno para tramitar una ley que ajuste al sistema al fallo. Por eso le puedo asegurar que esta reforma entra en defensa en julio del 2025. ¿Asofondos demandará? No hay claridad en torno hacia Sofondos que lleva la bolsería de los fondos privados de pensiones y sesantidades demandará la ley pensional. Unos expertos aseguran que sí prepara una demanda con un alto grado de complejidad jurídica y técnica, para lo cual ya trabaja su equipo de abogados y un buffet de primer nivel. Otros conocedores señalan que no demandará directamente, sino que coadyuvará en varias causas y luego hará un sólido concepto propio cuando se cite la respectiva audiencia pública en la Corte.